¡Suscríbete! La tomó la salida del círculo central y ya nadie lo paró Los gambeteó a todos, algunos le tomaban la chapa desde atrás Confianza pura, definición ante la salida de Monjor que nada pudo hacer Pausa Palma, la mete al área, Ferreira que peina, llega Landriel, le da el zurdo como viene ¡Landriel! ¡Gol! ¡Landriel! Le puso el autógrafo, y qué autógrafo que le puso Cómo la empalmó, todo el empeine zurdo abajo de la pelota Extraordinaria, la clavó en la parte lateral de la red al ladito del palo Ahí, donde no llegó ni uno, ni dos, ni tres turcis Paso allá al centro, entrega a Malcabral, le permite la salida, a Landriel se anima al arco ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Landriel para que Colegiales! Aquí en Ingeniero Más Huichicano 1-0 Qué agregarle a este golazo Lo había adelantado Al arquero de Armenio y Se tuvo fe y lo ejecutó realmente muy bien Cuando parecía que Colegiales se animaba más en cuanto al juego colectivo Y era más en cuanto a las asociaciones y demás El gol llega de una manera totalmente impensada Un zapatazo Camacho Si se apura Colegiales puede estar el segundo A ver en esta Anímese Toca al medio Va Ferreira El pase al medio Ahí está el segundo La para y le pega La para y le pega ¡Gol! ¡Gol! Landriel ¡Gol! Nada que hacer para Figueroa Una jugada bárbara Y lo van a de izquierda a derecha Que empezó con Camacho Que terminó con el once Landriel Al palo izquierdo de Figueroa Landriel Este va cerradito Centro cerradito ¡Gol! 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 Tremendo Me traigan el candado de la cancha de Sportito Valiano Cerremos la Golazo Olímpico Hacía muchísimo Que no se veía un gol de este estilo Lo graficó Leonardo Landriel Sobre la línea del arco Morales va Landriel Tirol ¡Gol! ¡Gol! Entró fuerte El zurdo Fue bien Morales Pero bueno No pudo alcanzar A impedir Entonces gana Cole Cole 3 Argentinos de Quilmesera 2 a 1 con San Miguel Y la tercera fecha de esa clausura Otro mundo era Era otro mundo Otra vida Zavala Viene larga para Martínez Toca Martínez Se viene Landriel Espera a Godoy ¡Dásela Godoy! Guacamacho Va Landriel Tocó para Camacho Y está ¡Gol! La primera etapa Saca la ventaja La visita Colegiales 1 Saca Rosero Sí, claro Y más que merecido Fede Ahora que se ponen Ventajas Colegiales ¿Quién en los últimos minutos Había calzado El traste de protagonista? El día de Villa San Carlos Le queda Sebastián Martínez Va para el Andría Que tiene que meter el centro Otra vez abajo La pelota Dando vueltas ¡Gol! ¡Gol! Seguían insistiendo Colegiales Martínez abrió bien Para Fernández El centro es perfecto Por detrás de Quien quiso despejar Y no llegó Con el pie La pelota le quedó Justamente a Ferreira Tenemos ocho y medio Se jugó cortito Y al pie De evolución Ah, lo comprometió en el pase Ahora sí el centro Con Rosca Y al punto del penal A peinar ¡Golazo! Y un gran gol Entonces de Colegiales Que ya se adelanta Sebastián Martínez Con ese cabezazo Gran centro Del número 11 Leonardo Landriel La comba perfecta Ya está Sebastián Martínez También está Paglia También está Ibar Cae el centro del Landriel Martínez ¡Golazo! ¡Gol! Resultado a su favor Colegiales Que gana 4 a 1 A Talleres Una de las primeras Intervenciones que tiene Lo va a hacer El conjunto tricolor Ya van pisando el área Va al centro Para buscar los marcos ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? Sacá chispas 1 Colegiales 1 Y tanto centro Mandado al área Tú Magallanes Por adentro Intentaba Godoy Cruzaba atentamente En el fondo El central Le dio el Landriel ¡Bonshor! Junta un paro fantástico ¡Gol! Crear situación de juego colegial Buen control de Camacho Landriel Encontró la grita Pasó Landriel ¡Qué lindo jugador! Encontró un hueco Y se metió Las parejas en el área Centro del Landriel Cerradito ¡Oh! Buen cruce atentamente Por parte de Chávez Landriel insiste Y este le da ¡Landriel! ¡Open! En una pelota complicada Se quedó con el primer Camacho Sigue Camacho Palma Tocando Ahora para Landriel Bien abierto Se encuentra Ordano Sigue Landriel Le puede pegar Busca el arco ¡Oh! Bien por Matalía Para la apertura Allí va Viene Landriel En la cancha Cerro Serrano Lesionado Busca colegiales Con este tiro libre Landriel La peinaron Y casi en contra Casi en contra Estupenda La ataca Le va a pegar Landriel Bien el centro de Landriel Lo pasaba todos ¡El cabezazo! Seis situaciones de gol Quiero más Venimos a ver al campeón Fretes Godoy No puede Landriel Con lo justo Díaz Landriel Tira el primero Se cayó Díaz Tira el primero Landriel Se acomodó para la zurda El gol de Serrano Tiró En la línea ¡Atenso Pablo! Sale Melillán Con este pelotazo Arriba la va a buscar Aguirre No había falta Dice el árbitro Taca a Landriel Espera por adentro Martínez Pelota para Martínez 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 Giró Tocó atrás Serrano Pegó en el travesaño Miraclea Se equivoca Luna Le queda acá Macho Le toca para Landriel Se viene el once Habilitado Godoy 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 Arriba el travesaño A la pasada La levanta Iván Y es Cruza y corta Ceballos Maniobra Bien Landriel Qué bien que la hizo Landriel Se mete en el área Atención que viene Landriel El centro Un garzo La salida Del golero Del equipo local Sale Landriel Se viene Tirando la pelota larga Mete el centro Landriel Veniste con los pies Rebota para Camacho Abierto Landriel Domina Camacho Abierto Landriel La pelota viene para Leo El zurdo levantó Centro Ah no lo que perdió Deja para Luna Se viene Tiago Se la pedía Camacho El centro por el segundo palo Está Landriel Y la pelomita Increíble Ahí viene el pelotazo largo Que quería buscar Ordano Se viene Colegiales con Landriel Ahí viene el centro Por arriba La saca Nogar Y la manda al corne La van a cambiar Para Landriel Muy largo el pelotazo Pero igualmente Llega en la controla El número 11 con el pecho Ahí se viene Landriel Entre la marca de Silva Bien el centro La peinan en el primer palo Ganaba bien Martínez Izquierdo Martínez Palma Buena pelota de Palma Casi que de memoria Para Landriel Se va Se va Landriel Se va Landriel López Fantástico Fenomenal Lo peinó Godoy Lo busca Landriel Lo voy a pasar por abajo Con Mariana Lamas Viene Landriel Engancha al zurdo Buena maniobra de Leo Centro Penal Penal Para colegiales Flandria Y colegiales Ya están jugando Por el ascenso A la primera nacional Dominando la pelota Landriel Va encarando el zurdo Hoy como titular Engacha hacia adentro Lo tiene cerquita Camacho Buena maniobra de Landriel Pasó Landriel Que bien que desbordó Llegó al fondo Centro por abajo La busca Ferreira Palma Landriel Otro túnel Y una Escapada elegante De Leo Landriel Pica Camacho Por adentro Se muestra Ferreira A tocar Engacha Y ahora si juega La pelota para Landriel Landriel para Federico Martínez Otra vez para Landriel Que bien que rebotó Fede Ataca Landriel Busca colegiales Liquidar la historia Landriel Maniobra Landriel Apertura para Serrano Cualidad No sea malo Artículo 112 Que la verdad Nunca lo terminé En el de completo Tiene Landriel Landriel El área Landriel va de zurda Tiró Landriel Solé Sale nuevamente Con Camacho No fue bueno El control del 2 La perdió Ganó Landriel La tiró larga Le ganó la cuerda Falta de Camacho Falta de Camacho Y es de tarjeta En esta coincidimos La pelota deriva Los pies de Landriel Presionado Por Rivas Conduce el zurdo Domina Landriel La puntea justita Para Serrano Viene para Landriel Abierto Va Magallanes Marc La gente de Colegiales Buena pelota Para Landriel Llega Landriel Contra la izquierda Sacó el remate Despeja en el fondo Fagioli Aquí completa Landriel Busca la falta Se la lleva Igualmente el número 11 Toca bien largo Para que vaya Corre Y pelea Brandán Cargaba en las alturas Lugarzo Cierra el central Palma Landriel Trata de salir De la U Ejercido En este tramo De partido Con elegancia Landriel Escapa la marca De López Por afuera Se lo ofrece Magallanes Vuelve atrás Marca la falta Abresba de López Carneluto Pasó bien Carneluto Pero Con un taco Bárbaro Se recupera la pelota Estaba saliendo Con el toque Para Landriel De un movimiento Se saca la marca De encima Sigue Landriel La filtra hacia el medio Va llegando Dalcazón Martínez Gran pelotazo De Martínez Para Landriel Domina Landriel Enganchó por adentro Espera Godoy Landriel Le quedó para la de palo Domina Landriel Insiste Landriel Entregó para Camacho Anímese Camacho Dentro de Sosa Tira un taco Sosa Y la terminó perdiendo Recuperando la gente De colegiales La falta después La cometía Por aquel sector Acosta Que después Salida En la búsqueda De sus compañeros Más allá de que En esta se queda Protestando Y debería seguir jugando La recupera Leonardo Landriel Se la pide Luna También está Serrano Por afuera Deja sin paraus Largo envío Desde abajo Buscando más allá Landriel Gana contra Regules Por afuera va Martínez Atentamente Valaria Martínez Martínez En el anticipo Pero claro La dejó viva Y a toda velocidad Se suelta Ortegoza Abierto va López Bueno marcan la vuelta La vuelta de Landriel Tratando De que termine Esta primera etapa Con la ventaja Conseguida Godoy La cubre Godoy La suelta Para Landriel Y va a tener Que jugarse el individual Landriel Hace una pausa En cara hacia adentro Buena maniobra De zurdo Muy bien el once Tocó para Fede Martínez Tiró un caño Amaga florearse Inclusive Empieza a aparecer El nerviosismo En el mate Por este toqueteo Que ustedes ven En la imagen Paul Y lo tiene que echar Mirá como se hace echar cañete Está cerquita Escatularo Pasa el juego Por Landriel Cansado Landriel También Le costó en el control Mirá Porque además Te cansa correr Detrás de la pelota Sin embargo Se paró Atacó Y va El zurdo Enorme esfuerzo De Landriel Hoy Pedájeres Con lo justo Ordano En la potinta De bollín zurdo Para quedarse con ella Landriel Aquí Luna La cambia Luna A toda velocidad Abierto Martínez Cortita para Landriel Tiene tiempo y espacio Para maniobrar El zurdo Leonardo Landriel Magallanes Landriel Se ofrece Camacho De punta Baja Ferreira Abierto Rodríguez La pelota La maneja Martín Dejo en mano Esa jugada Conduce Leo Landriel Magallanes Y ahora En ese la contra Con el rápido Landriel 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 Enganchó para adentro Landriel Tiene pase Busca Landriel Acereró Larga para Camacho Dudó Cacase Llega el 10 Llega Hinto Ese el stäque Un Atomic ML Tiene Llega el 10